¡Muy buenas tardes mis queridos tiburones! Y bueno, pues ahí está. Grayscale le gana a la SEC, la demanda, sobre su ETF. ¿Esto quiere decir que el ETF se vaya a aprobar? No. Simplemente se manda para atrás y se manda a revisar. ¿Por qué? Que es el kit de la cuestión. ¿Qué ha pasado? Pues que la SEC dijo no porque no. Y eso no es un motivo para rechazar un ETF. Después del tiempo que llevaba, con un recurso, otro recurso, otro recurso, venga, un escrito, otro escrito, otro escrito, venga, otro argumento, otro argumento, y la SEC, que no, que no, que no. Por el simple hecho de que hay un señor que no le gusta, el señor Gensler no le gusta las criptomonedas, que no le dan dinerito. Evidentemente, las que eran de su amigo y en su día ya promocionó y tal, pues sí. Hasta que le cerraron el grifo y dijo, pues ahora ya no me gustan. Ostras. Bueno, en definitiva, al final, esto no es una aprobación. Sí que, sí que es una revisión de todo ese expediente anterior. Cuidado. Anterior a todos los que hay ahora. Es decir, le gana incluso a Cathie Wood con ARK, que es el que en teoría está el primero, pero esta decisión judicial pone otra vez arriba el de Grayscale. Entonces, bueno, esto está bastante bien. ¿Esto va a acelerar el proceso de que los ETFs vengan antes? Yo creo que Gensler lo va a frenar todo lo que pueda. Todo lo que pueda, hasta donde pueda. ¿Por qué? Pues porque hay gente más grande, más poderosa que Grayscale, aunque forman parte de Grayscale, ya lo hemos visto. ¿Vale? BlackRock y compañía están ahí. Entonces, no creo que le vaya a dar o que no le dé demasiado tiempo, mucha diferencia a la autorización de uno hasta la autorización de otro. Tiene que intentar juntarlas todo lo posible. ¿Para qué? Pues para que los que ya tienen Bitcoin, esto va a acelerar, puede cambiar en precios. Y os voy a explicar por qué, pero no en el ETF. Los que ya tienen, bueno, más o menos claro que les van a aprobar esos ETFs, que son los de primer trimestre, yo creo, del 24, van a intentar que las fechas se junten todos. ¿Pero por qué nos puede afectar al precio de forma positiva? No por la noticia de hoy, que bueno, ya hemos visto, hay un pequeño disparo y una subida, eso está bien, sino por lo siguiente. Ahora es cuando a más de uno le pueden entrar las prisas por empezar a comprar Bitcoin para su ETF, después de lo que ha pasado. Además de todo esto, ¿quién sale muy beneficiado? Y lo vamos a ver ahora. Coinbase, empresas de minería, han metido un pepinazo. A ver, yo las compras del otro día, ha habido una parte que he cerrado. A lo mejor me he equivocado, pero si coges en un día, un 25, bueno en dos días, un 25%, yo creo que es bueno. Me da a mí, entonces la mitad lo he cerrado. No suele ser lo que suelo hacer. Pero claro, ante noticias de este tipo, con la que nos puede caer todavía de retroceso, creo que es más vale pájaro en mano que ciento volando. Eso es lo que yo intento enseñaros siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que yo he hecho. Lo que haga otro, no lo sé. Ante cualquier otro retroceso, pues esa mitad que he vendido, la volveré a enchufar después. Y ahora lo vamos a ver. Por cierto, para próximos vídeos, tengo preparado por aquí unos valores que os voy a enseñar para invertir. Hace tiempo estuvimos, bueno, hace bastantes meses ya, casi un año, más de un año, que vimos los de, por ejemplo, armamento. Vamos a ver cómo han evolucionado. Pero muchos me habéis dicho, oye, que no, algo así como Amazon, que sea fácil, que sea, pero bueno, en el medio, sobre todo en un largo plazo, en el cual yo diga, bueno, pues voy a ir a lo largo de mi vida. ¿Vale? Es lo que hace mucha gente, ahorrar de esta manera. A lo largo de mi vida, unos valores en los que yo pueda meter valores que siempre hagan falta, valores que siempre sean de primera necesidad, valores que siempre la gente compre, valores que siempre estén desarrollando nuevas tecnologías, valores que siempre estén desarrollando, estén, los tengamos delante de nuestras narices de forma continua. Bien, pues en los próximos días, si no te has suscrito, te aconsejo que lo hagas, porque en los próximos días voy a dar un vídeo especial sobre esos valores. Hay unos valores que siempre están ahí, siempre van a estar ahí, se llamen de una forma o se llamen de otra. Y que bueno, y además, dentro de toda la innovación que están metiéndolos la nueva tecnología, van a evolucionar bastante. Y aunque haya alguna empresa que a día de hoy está un poquito rana, empieza a crecer, y vais a ver cómo hay alguna empresa, que os voy a presentar una de ellas, que ha detectado muy bien las necesidades del mercado, ostras, están metiendo unos pepinazos importantes. Y sin embargo hay otras, que bueno, pues siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo, siguen creciendo, tipo Amazon, que a lo largo de los años tú las sostienes, y cuando llegue tu jubilación, o soy muy joven, tengo 20 años, y quiero ir metiendo poquito a poco, para dentro de 10 años comprarme un piso, o, vale, todas estas cosas, estos valores que os voy a presentar próximamente, os van a valer. Vale, luego habrá muchas copias por ahí, seguramente, ya me ha pasado con muchos vídeos, madre mía. Vamos a ver varias peticiones que tengamos pendientes. Otro vídeo tengo pendiente de 500 dólares que podéis ganar cada uno por la cara, extras, pero bueno, es algo que vendrá en breve. Por cierto, por cierto, vídeo para el canal VIP, próximamente, os lo voy diciendo en varios vídeos porque lo estoy preparando, va a ser un, no sé si va a ser vídeo, yo creo que va a ser un directo, lo haremos en directo mejor, así no se queda guardado exclusivamente para vosotros, ¿no? Situación, el mercado está cayendo, y yo he estado comprando Bitcoin. Llega un momento en el que me he quedado sin capital y ya no puedo comprar más Bitcoin, pero resulta que tengo una oportunidad y el mercado ha retrocedido más. ¿Cómo cojones lo hago? También os lo voy a decir a los VIPs. Un especial de Kraken, que tengo pendiente también, y bueno, yo creo que con esto de momento ya tenemos suficiente. A partir del día 1, la primera semana de septiembre, ya sabéis, tres alumnos nada más para el curso, y uno, uno, porque se queda una plaza libre para mentoría. Dicho esto, vamos al análisis, vamos a ver cómo están los mercados, que están genial. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete a la mejor comunidad de Cristo Moneda! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues, repito, repito, repito. Nivel 1. Ahora sí, vale, muchas gracias, chicos. Nivel, repito, si te unes al canal, que es por lo que dice aquí, vamos a ponerlo aquí. ¡Únete a la mejor comunidad de Cristo Moneda! Eso, únete a la mejor comunidad de Cristo Moneda. Pues, tres niveles, ¿vale? Mediante miembros del canal o en la web tenéis la opción, que sale un poquito más barato que miembros del canal. Baje miembros del canal, te lo van pasando cada mes, y cuando quieres estás, y cuando lo quieres, pues no estás. Eso ya es con decisión de cada una. Nivel 1. Entras al canal VIP. Cuenta la ventaja que tiene de aguantarme un poquito más. Nivel 2. El canal VIP más el skip all-in-one. Nivel 3. Canal VIP, skip all-in-one. Y además, el script de hold, ¿vale? Los tres. Dicho esto, bueno, ¿primer ETF puede estar más cerca de llegar y todas estas mierdas y tal? Pues yo creo que no, pues ya lo he dicho. Puede acelerarlo un pelín, pero no demasiado. De momento le han dado la razón a Grayscale, por lo dicho, ¿vale? Pues porque no... O sea, la SEC ha dicho que no, pues porque no. Porque como yo lo valgo, como lo real, pues eso. No te acepto el ETF. Entonces, ahora ese expediente va de vuelta otra vez a la SEC y la SEC tiene que tomar una decisión y decir algo, ¿vale? No vale ya callarse y demás. De momento, lo he dicho, ¿vale? Esto le pone en primera fila. Le pone el primero para poder ser aceptado. Bueno, lo tenemos también aquí en los señores de Siempre de Cointelegraph. Y, bueno, pues, aquí dice, bueno, ¿ves? La SEC no había ofrecido ninguna explicación. Efectivamente. ¿Por qué es que él está equivocado? Pues no, porque yo digo que no y ya está. Entonces, no, eso no es válido. Y les han dicho, ala, majete, a tomar por saco. Bien, mercado, mercado, mercado. Bueno, ¿por qué? Porque me he quitado de en medio... Hombre. Muy buena noche, señor Grau. Bien. ¿Por qué me he quitado? Pues porque es que, claro, es que 25% me ha parecido suficiente para reventar, ¿vale? Entonces, bueno, ya decíamos, ¿no? Teníamos comprado una, comprado dos, comprado tres. De momento, yo sigo estas compras tanto en Mara como en Riot, que lo tenemos por aquí, aquí, ¿vale? Están ahí. No se mueve absolutamente para nada. Así que, quieto, parado. Yo no toco. ¿Por qué? Pues mira, vamos a fijarnos en algo muy, muy importante. ¿Dónde está el RSI? Rompiendo, ¿vale? ¿Pero ha pasado el 50%? No. Con lo cual, mientras no pase la zona del 50%, no estamos en creación. Simplemente estamos en un rebote. ¿Rebote provocado por qué? Pues por una noticia que es puntual y que va a tener una fiebre y después, seguramente, se va a desinflar tarde o temprano. Ahora, como he dicho, todas estas noticias sí que pueden hacer que estos valores y el propio valor de Bitcoin, ¿vale? Pues, oye, 26%, casi 27 ya. Bueno, ha estado más por encima del 27. ¿Qué más tenemos por aquí? El valor de Bitcoin y de ellos mismos, Coinbase, un 15%, ¿vale? O sea, pueda estar más fuerte, ¿vale? Puede estar más fuerte. Esto es importante. Vamos a ver cómo se sostiene, si se sostiene correctamente. Fijaros que yo digo, bueno, pues 27.400 aproximadamente. Pensaba que íbamos a llegar con este impulso. De momento lo estamos pasando. Siguiente zona de resistencia, lo que era un soporte anterior. Takatash. Justito, además. Que es ni más ni menos que, ¿veis? Esta resistencia que hubo aquí, con esta resistencia que hubo aquí. La zona de los 28.3. Vale, vamos a ver si seguimos o no seguimos. Sería una buena cosa cerrar el Bar Simpson, como he dicho, esta mañana. Al final esto va a ir hacia donde decidan que tenga que ir o a cerrar bien un Bar Simpson o a seguir para abajo. De momento esta noticia ha frenado la posible caída que venía. Vale, esto está bien. ¿Por qué? Pues porque el colchoncito que podíamos necesitar para no caer más allá de la cuenta, pues se rellena. Es decir, ese colchón empieza, empieza esa colchoneta a tener un poquito más de fuelle. ¿Vale? Ese amortiguador mejor. Vale, o sea que fantástico. De momento la verdad es que muy bien, vaya día. Dicho esto, el oro, fijaros, también verde. Ripple, para los rippleros, también lo tenemos en verde. Bueno, yo tengo un poquito de Ripple, ya lo sabéis, ¿no? Pero vamos, que de momento ya dije que 0.50 era la siguiente compra y ya se compró. Ya hasta que no llegue a 0.42, que no llegó, para mí no es interesante Ripple. Vale, con lo que tengo acumulado, hay más que sobrado. Más que sobrado, demasiado cargado quizás, además. Pero bueno, tampoco, como creo que va a dar buenas sorpresas, ahí lo mantendré. Es la única altcoin que tengo junto con uno, solo uno. ¿Vale? Aparte, bueno, yo hablo de Ethereum y Bitcoin, ¿vale? Y tengo un BNB, ese BNB, posiblemente lo venda. ¿Vale? Para, pa, 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 I love in BTC. ¡Claro que sí, Rady! Esa es la puta mierda de las canciones, de los anuncios. A mí, pues, se me quedan. El otro día estaba con el de busque, con paris, sin cuenta el mejor, cómprelo. Pues ahí estaba, con camp. Son los años, que malamente. Bueno, el rebote de Bitcoin vemos en la línea de tendencia principal, ¿vale? Que no es más, al menos en semanal, ni más ni menos de momento que un pullback a esa línea de tendencia perdida. ¿Vale? Pura y dura. Si ponemos, además, all in one. Joder, además lo tengo aquí duplicado. Vamos a quitar uno, que si no. Si yo pongo, además, el all in one, lo bueno que está pasando, y lo más interesante, y lo más importante que está pasando, es esto. Esto, esto. Media de 200. La estamos pasando con esta mierda de movimiento. Porque, al final, es un 7%, o sea, no es ninguna barbaridad. A ver, que va a ser un día con la que llegamos demasiado bien, ¿vale? Pero, joder, estamos rompiendo la medida de 200. Si la conservamos a lo largo de la semana, que claro, esa es la clave. Oye, pues ni tan mal. Ni tan mal. De momento, la que nos viene a recoger, que es la media de 50, es la que no deberíamos de perder. Si no queremos irnos, pues hasta el siguiente zona de soporte, el all in one, está marcando 19.612. Esperemos que se quede en esta roja que hay aquí, que para mí es mi zona preferida, 21.400, 21.350, 21.500, más o menos, ¿vale? A partir de ahí, ahí estamos, ¿vale? Sin ningún problema más allá de ello. Por otra parte, Ethereum, ¿qué ha hecho? Pues lo propio. Pegar un rebote, un 5% al alza, zona de resistencia que la está atravesando, y a ver en qué queda todo esto. Porque, claro, este es el primer día, el primer impulso, las primeras olas. ¿Qué va a hacer Asia? Yo tengo bastante curiosidad con cómo nos vamos a levantar mañana por la mañana. Por otra parte, el total market recupera de estar perdiendo prácticamente el trillón, a recuperarlo y ir 1.08. El 1.10 es súper importante, estaría bastante bien recuperarlo. Y la dominancia de Bitcoin, de momento, a resistencia a línea de tendencia. Pero fijaros, cada 50%. El 50%. Entonces, era lo que hablábamos, ¿no? De esta zona, si tiene que rebotar y se va a tirar, va a haber altcoins que van a sufrir. ¿Qué pasa? Que va a haber altcoins que contra el dólar sí le van a seguir, contra el Bitcoin perderán. Entonces, dependiendo del par en el que estés, así te puede hacer un poquito de pupa, ¿vale? Tener cuidado con eso. El dólar, por su parte, se ha venido abajo. No demasiado, pero bueno, de momento, parece que hace pullback a zona de, tanto línea de tendencia como resistencia horizontal o soporte horizontal. Lo lógico, lo que es normal. Pero eso que sigue fuerte, irá al 1%, o sea, al 105. Si no, tendremos un doble techo. Y bueno, pues, fijaros en dónde está el vértice. Podría caerse bastante más. Aunque yo de momento lo dudo, de momento lo dudo. Sobre todo porque hay economías que están bastante más débiles, por mucho que quieran presionar los BRICS. Todavía es muy pronto para esas cosas, ¿no? Que, no, es que la desdolarización, espérate, hasta que se desdolaricen, todo eso pase. Esto no pasa en dos días. Hay gente que piensa que es que no, esto, ya lo han decidido, ya está hecho. No, eso no es así, ni de lejos. Sobre todo porque hay contactos a 10 años, a 5 años, hay mucho de todo. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, Crypto.com, pues, he salido arriba, abajo, arriba, indecisión, ¿vale? Pues como muchas, pero vamos a la, nada, en la parte mala, pues, velas aquí, que, este, velas que es en Kucoin, que yo no sé, ni está por aquí, Neo, VR. Ahora vemos lo que tenemos pendiente, porque tengo por aquí apuntado Footlooker, que no se me olvida, y Acro contra el Títer, ¿vale? Pero de momento vamos a ver parte positiva, más que hay bastantes, fijaros, ¿eh? Verde, 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 por encima del 5%, verde, ¿vale? La mayoría, bueno, venga, hasta por aquí más o menos, muy bien, estamos a tope, hasta BNB sube casi un 5%, tremendo. Bitcoin Cash, os decía, precisamente, creo que el vídeo de ayer, que, bueno, pues, son las que vamos a meter en la, en la cartera, que la cartera vamos a empezar a crearla, a decidir qué moneda la vamos a meter. No a comprar, ¿vale? No a comprar, a ir decidiendo entre todos, ¿vale? Cada uno con sus ojos y con ciertos razonamientos, metiendo cuáles son las que podemos meter. Bitcoin Cash, evidentemente, es una de ellas, una de las que volverá, por supuesto, porque lo está haciendo bien y porque, bueno, ha hecho un cambio importante. Todo lo que sean esas criptos que, bueno, son lo más parecido posible a Bitcoin, por muchos aspectos, son las que tenemos que hacer un pequeño punch. Bueno, tomo un 14%, STX, 12%, muy bien, porque la línea horizontal que estaba perdiendo la recupera, no así de momento la línea de tendencia descendente que tenemos aquí, en este corto espacio de tiempo, ¿vale? Bueno, todavía le toca recuperar un pelín. Bueno, si me ponemos el pelímetro, le queda muy poquitito. XUVS, Trias, PDX, Rune, 9,97, fijaros, ¿eh? Bueno, a ver qué tal el volumen, si sube un poquito más, porque de momento está descendiendo y esto... Bueno, ahí hay una pequeña... Bueno, una pequeña. Ya hizo una divergencia interesante en su momento, ha caído, y bueno, pues esto parece que le vuelve a dar alas. Tenían ganas. DAG, que estaba perdiendo bastante. Bueno, yo tengo mi dibujo de DAG por aquí, ya de hace tiempo, lo que yo creo que va a hacer, y de momento parece que lo cumple. Ahí lo dejo. 9,47, muy bien, no, ya no hay pico. También Cell, más Phantom, que hay mucha gente con Phantom, casi un 8%. Bueno, pues desde la zona de soporte, nuevamente, intentando ir a alzar. Evidentemente, todo esto es por la noticia. Vamos a ver lo que dura este impulso, ¿vale? Porque es importante. Matrix, OCN, bueno, Bitcoin también lo tenemos por aquí. Alice, 7,40, intentando salir de su sangría, personal y particular. Ethereum Classic, 7,29, también, muy bien, ¿vale? De esas zonas de posible soporte. Ya tocó una vez, dos veces, se ha acercado a la zona y empieza a rebotar. Cosa buena, cosa buena. Matic, de las que están ahí en esa cesta negra, ¿no? Bueno, la primera línea de tendencia, volviendo a intentar romperla, igual que hizo en su día. Vamos a ver si es capaz. Y esta zona de resistencia que tiene, en los 69, pues si es capaz de terminar de apretar. ICP también está por aquí, HTR, Solana, 6,61. Bueno, de momento sí, con el dibujo que ya pusimos en su momento, vamos a ver si es capaz de llegar a la zona de los 26, que es la clave inicial, y a partir de ahí, pues Dios dirá, ¿vale? Tenemos un montón de zonas antiguas. Yo, ¿por qué las guardias? Hay mucha gente que me dice, joder, ¿qué de líneas tienes? Pero es que son zonas que están en cuatro horas en diario y semanal, que han sido antiguas zonas súper importantes, que luego cuando vuelvo a esa zona, ¿vale? Tengo la referencia ahí y yo no tengo ni que volver a hacer cálculos y sé perfectamente dónde estoy. Eso ya, a gusto, cada mastillo tiene su librillo, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Ya está. Lina, 6,50. Pues igual, de la zona de soporte, rebotando. Están todas muy, muy similar. Litecoin, Litecoin, que está con su sufrimiento particular, ya veis, zona que tocó, pérdida, en teoría, debería llegar aquí para volver a perder. Ya veremos a ver si sigue este canal o si se hace todo lo contrario y en esta zona de 50% sigue cayendo, ya veremos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Celo, buena cosa, EOS, audio, gente con audio también. Bueno, pues ahí igual, de su pequeño infierno particular, si consigue hacer doble sol y se alza. Aunque yo sigo pensando todavía que es muy pronto. Dodge, 2G, 2G o 2G. Bueno, pues aquí está bailando el perrito. Bien, pues aquí está. De momento intentando igual hacer un doble suelo e ir alza. Si consigue hacer este vértice y superarlo, pues ya sabemos que la zona de 10 centavos irá por ello. Compound, que está dando bastante guerra por ahí, después del retroceso que tuvo. Pero lo importante ahora que es, después de haber roto la línea de tendencia, la estructura bajista y haber roto perfectamente esta estructura, porque este máximo relativo anterior lo pasó. Bien, tenemos un retroceso con un mínimo ascendente. ¿Qué necesitamos buscar ahora? Un máximo ascendente. Es decir, que se vaya a la zona de al menos los 100. Vale, ¿vale? ETHERIUM BUSD, que bueno, este lo voy a quitar por esto. Bueno, ya lo quitaré. Ahora no puedo quitarlo aquí en esta lista. LEED. De momento nada. GALA GAMES 5.14. Bueno, pues si mientras no pierda este mínimo anterior y sea un nuevo mínimo y rompa la línea de tendencia, bien. Pero está flojilla la cosa. No hay volumen, no hay chicha, no hay limonada. MANA, otra de las que, en teoría, deberían hacer algo en el próximo ciclo. Bueno, pues ahí está. Y fijaros que son muchas de estas antiguas que no han perdido. Grandes holders de antiguos. De momento esos precios no se han perdido, siguen ahí. O sea, que bien. Eso es bastante importante. Parece una chorrada, pero ya os digo yo que no lo es. PRESETCHE INJ también por aquí. Bueno, pues ahí INJ en su guerra particular, que es bastante buena, de las que mejor se han comportado este año. Y en este ciclo, yo creo que en el siguiente ciclo, bueno, pues si estamos, fijaros, estamos en 7.2. Los máximos relativos en 24, que eso se lo van a comer. Eso es un 300%. Tres veces, ¿vale? Lo que hace ahora. Entonces, bueno. Cada uno, ¿vale? Yo os voy diciendo cositas. Y hay cada uno que meta su dinerito donde crea conveniente. BET. Tres cuartas de lo mismo. Una de las viejas glorias, antigua. No ha ido a por sus mínimos, ni mucho menos. Yo pienso que, además, esta zona de los 9 centavos, o sea, 9 milésimas, o un centavo, creo que va a ser sagrada. Creo que no la va a perder. Así que, bueno, ahí estamos. Y, bueno, poco más que añadir. Es decir, es que hay tantas. Está todo el mercado muy, muy verde. Las IOTAS también. ZRX, One Inch, Link. O sea, está tremendo. El mercado está fantástico. Enhorabuena a los premiados. Yo, si tuviera altcoin, serían momentos que, si se ponen bien, pues yo las vendería. Pero bueno, eso ya cada uno. Tenemos por aquí de las peticiones, Melon, Bitcoin. Vamos a... Cómo te gusta, ¿eh? Cómo te mola. Es que los melones, la verdad es que el melón nos ha dado momentos muy, muy buenos. O sea, las cosas como son. Vamos a verla por aquí. Aquí está. 4,29. Joder, es que, claro, después de los pepinazos que metió, de momento, vamos a ver si... Vamos a tirarnos a cuerpos. Cuerpo. Cuerpo. Perdiendo. Vamos a ver cómo cierra. De momento, pues eso. Es que contra el Bitcoin, como Bitcoin tenga un poco más de punch, se va a ir bastante más abajo. Yo creo que hasta... Bastante más abajo. Hasta los 0,04. ¿Vale? Este punto pivote que tenemos aquí. Si no soporta el 0,04.9.5. ¿Vale? 0,05. Vamos a dejarlo en 0. 3,0 es un 5, ¿vale? De 3,0 es un 5 a 3,0 es un 4. Toda esta zona podría ser una muy buena zona de compra. ¿Por qué? Porque es que, a ver, este impulso de Bitcoin yo no creo que vaya a ser ni el definitivo, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno. Tenemos por ahí que ver Acro. Que no me olvido, no os preocupéis. Bueno, espérate, vamos a verlo por aquí que tengo los pares. O sea, no sé si lo tengo aquí contra él. Acro. 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 A ver. No, no lo tengo. Ah, Dios mío, qué pecado. Venga, vamos a verlo. Vamos a meterlo. Para, 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 Kipto. Acro. Venga. ¿Qué nos dice? Que lleva un punch muy importante. Ya, Hals lleva desde el inicio del año, donde hizo ese suelo magnífico, lleva un 750%. O sea, que bueno, tremendo. Enhorabuena. Felicidades. Muy bien visto. Creo que está en una zona de resistencia que puede ser importante. Lo que pasa es que, ¿qué necesitamos saber aquí? Fundamentales. ¿Vale? Necesitamos conocer los posibles fundamentales que tenga este valor. Si realmente son buenos. De todas formas, por técnico, tenemos ya una divergencia muy importante. ¿Vale? Es muy, muy, muy importante la divergencia que hay. Con lo cual, lo normal es que empiece a retroceder. Ahora, es obligatorio, va a ser así que retroceda. Fijaros en el volumen, ¿vale? Si estás dentro, fíjate en el volumen. ¿Por qué? Porque tiene objetivos más arriba. Es decir, el punto donde ha tocado, que es este, es el vértice de este doble techo. Tiene aquí el vértice. Justo es lo que ha tocado. O sea, que técnicamente, vale, punto de parada. Pero esto no quiere decir que no pueda continuar. Es decir, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer algo como esto, en esta zona, sin perder, sin perder a ser posible los 0.11 y si no pierde los 0.13, mejor. Vale, me refiero a estos toques de mínimos que hay aquí o más o menos los cuerpos de esta zona. Este juego que hizo aquí antes de esta bandera de osos antes de caer. Y veis que hizo la bandera de osos, un impulso, un falso impulso y me voy abajo. Pues ahora lo que necesitamos es todo lo contrario. Es decir, una bandera de toros, una falsa pérdida y me voy para arriba. Esto es lo que muchas veces se genera en mercados alcistas. ¿Estamos en mercados alcistas? No, pero para Acro no tiene nada que ver. Ha rendido un 750% este año, o sea, que brutal. Evidentemente, podemos marcarnos zonas de soporte más importante que tiene ahora mismo. La tenemos ahí en 0.69. Más o menos, veis, toque, 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 toque. Fue una resistencia súper importante. Hice pulvo aquí en la zona y tiró para arriba. Así que fantástico. De momento, yo apostaría si el mercado le sigue apoyando, pues aquí, zona 1, 0.10.8, ¿vale? Por estos apoyos que tenemos aquí. Y además, fijaros que en el momento que volvió a tocar esa zona, pincho arriba, pla, pla, pla. Y en tres días la que ha ligado, pollito. Entonces, vale, está en una zona de resistencia, puede jugar ahí. Y cualquier zigzag y acumulación que haga en esta zona será un punch posterior para ir a la zona de 0.26, 0.35, ¿vale? Así que, muy bien. ¿Te apuntas 0.04? Sí, yo también. Me la apunto. Vamos, lo tengo. Melón y, sobre todo, cuando empiece el mercado alcista es la hostia. Cada retroceso es comprarlo y luego el punch que mete es brutal. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que ver, vale. Esto ya es a los pares de acciones. Tenemos aquí, FL, Footlooker. Vale, Footlooker, ten en cuenta que es una empresa de textil, calzado, ya lo sabemos, ¿no? Y le afecta a mogollón, primero, el precio del petróleo, por los derivados que utiliza, y el transporte. El transporte en tema textil es tremendo. Tintes en tema textil también, o sea, la química. Le afecta a mogollón, mogollón muchísimo. El cambio climático al tema de textil le está afectando bastante. Llamarlo cambio climático o llamarlo ciclo climático, me da igual, ¿vale? Entonces, vemos que tiene unos gaps bastante importantes también. Ahí lleva una zona de mínimos y está rebotando. De momento, como análisis inicial, en un valor de tan largo plazo, es un valor que, si aprovecháis los retrocesos, en medio plazo, ya no en largo plazo, ya hablamos de 10 años, pero en medio plazo, entre 2-5 años, tiene un buen punch, tiene muy buen punch, pero claro, hay que tener esa paciencia, ¿vale? Entonces, si eres inversor o eres jugador, dependiendo de lo que seas, pues vamos a ir a semanal. Aquí tenemos en valores como Footlooker, tenemos que verlo en semanal y en mensual, ¿vale? Entonces, ahora mismo está tocando una zona que tanto en semanal como en mensual es súper importante, la zona de los 14, 20, 14 y medio, ha venido, lo ha tocado y ha salido a la alza. Vale, hasta aquí todo bien. Vámonos al mensual, porque lo vamos a ver bastante más claro. ¿Vale? Dentro del mensual, justo, 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 la zona de precio que está ahora mismo, 18 y medio, ¿vale? Es una zona importantísima. ¿Por qué? Pues lo vemos aquí. Paso, me apoyo y voy. Paso, se me hace resistencia y me voy abajo. Lo paso y me apoyo. Pelé por encima. Vuelvo a perderlo. Se me hace resistencia, me voy al hoyo. Me apoyo, lo pierdo. Lo testeo otra vez. Me voy, lo apoyo y me voy para arriba. Me apoyo y me voy para arriba. Me apoyo, de momento, no ha cerrado en mensual por debajo. Hay que esperar al cierre mensual, ¿vale? Hay que esperar al cierre mensual. Mi anuncio, tu anuncio está a punto de empezar. Bueno, la plataforma morada le voy a poner un salvo. Entonces, importante, ¿vale? El tema de Foodlooker, verlo en mensual. Creo que sí que puede tener un punch y si lleva un punch nuevamente hacia la línea de tendencia, bueno, pues sería algo bastante majete, pero poco complicado, ¿vale? Ahora mismo no lo veo. Creo que, de momento, en la zona de 26 debería de ser... Vamos a marcarla, ¿vale? Claro, si tú esto lo pones en diario, es muy tocho, ¿vale? Pero esto vamos a marcarlo aquí como una zona de resistencia, ¿vale? De momento, esta zona posiblemente haga como resistencia a la vuelta, pero, es más, si tú entras en esta zona y te vienes hasta ahí, estamos hablando de un 50%, cuidado. 50% en acciones. Eso por ahí. Ahora, esto es el premio. ¿Cuál puede ser el castigo? Bajar a la siguiente, ¿vale? Porque no se haya marcado este mínimo y se nos venga a la zona de 14, ¿vale? Desde aquí a 14, estamos hablando de un 22%, 50%, 22%, 22%, mejor oposición y voy arriba. Fijaros cómo está el RSI, ¿vale? En mensual es más complicado, pero si lo vemos en semanal, fijaros dónde está. Cada vez que ha tocado, sube. Cada vez que ha tocado, aquí toco dos veces, es el peligro que tiene, ¿vale? Que es un punch, otro punch y me voy arriba. Punch, 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 ¿vale? Entendéis la dinámica. Aquí toco solamente una vez y se fue arriba. Aquí toco una vez y dos veces, por así decirlo, ¿vale? Y veis cómo cae. Tenemos una divergencia súper importante y tira arriba. Entonces, yo cuando entraría, si veo divergencia, si veo que genera una divergencia, sí entraría. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una posibilidad bastante grande de que el SP500 tenga una caída, al menos hasta los 4.000, 4.100. Y, claro, afectaría evidentemente a Foodlooker, seguro, ¿vale? Foodlooker la tenis en el New York Exchange, Stock Exchange, que te cagas, es decir, la Bolsa de Nueva York. Así que, quien quiera entrar en ella. O sea, si la vemos a largo plazo, vemos que, aunque tiene sus meneitos, ¿vale? Aquí hizo su meneito, está en su retroceso. Pues, cuando termine este retroceso, comprando la compaciencia, es probable que nos dé algún resultado bastante interesante. La cuestión es, el tema energético es lo que les puede hacer bastante pupa y les está haciendo pupa. Mañana veremos otro tipo de acciones que creo que son más adecuadas, ¿vale? Para hacer un punch ahí. Aunque, ya digo, semanal, vuelvo a repetir, que yo esperaría una divergencia. Igual que hizo en este punto, ¿vale? Aquí hizo un pequeño doble suelito. Y aquí hizo también, ¿veis? Este punto, con un par de toques. Yo esperaría ese segundo toque para entrar en ella. Bien, dicho esto, yo creo que no nos enrollamos más. El vídeo es suficientemente amplio. Creo que estamos en, bueno, un movimiento decente. No sé lo que va a durar. Bueno, yo Ripple aquí la tengo marcada en 0.56. Igual que era un punto de compra en su momento, pues ahora es un punto de resistencia. Y vamos a ir a, para cerrar con BTC. Bueno, vamos a cerrar en otra de las gráficas que haya por aquí. Mira, en una de estas. Pues fijaros que en gráfico diario y semanal, esta zona que tengo aquí marcada en rojo, que bueno, imagino que la tendréis todos, es una zona crítica, es una zona súper importante. Vamos a elevarla un poquito hasta ahí. ¿Por qué la elevo hasta ahí? Porque es este apoyo que hay aquí, este apoyo que hay aquí, este apoyo que hay aquí. Es un poquito más adecuado, más correcto. Entonces, bueno, el ir aquí, vamos a ampliarla, el ir a tocarla, pues es bastante bueno. Bueno, sobre todo si lo pasamos, si no lo pasamos, pues nos va a dar igual. Aquí tenemos una tendencia bastante clara, con lo cual no solamente es romper esa tendencia, sino también, bueno, pues intentar romper esa resistencia. Decíamos que teníamos un posible hombro-cabeza-hombro. ¿Qué significaría esto? Pues mirad, muy sencillo, si realmente eso es un hombro-cabeza-hombro. Y yo lo que tengo que hacer en el cuello clavicular, en la zona clavicular de las clavículas, es hacer un pullback para luego irme para abajo. Pues ahí lo podríamos tener, ¿no? Ya veremos a ver si esto es así, si no es así, o simplemente son puzzles y pajas mentales que nos hacemos cuando hacemos trading, porque vemos monstruos por todos lados. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha paciencia, con mucho cuidado y mucha tranquilidad, y sobre todo eso, no perdáis la paciencia, no perdáis los nervios, no vayamos a cagarla ahora. Chao, chao. Chao, chao. Chao.